Hola que tal aventureros espero que se la estén pasando bien chido esta vez les voy a mostrar no por Bueno ya hablando en serio aventureros esta vez les voy a mostrar el nuevo tiktok de YOLO Donde mostró su tatuaje y vamos a verlo con mucha atención porque pidió 500 mil likes para que lo muestre completo Aventureros por lo poco que podemos observar es como un dragón o algo así pero pidió una meta de likes para que lo mostrara completamente Así que esperemos a que el video llegue a la meta de likes para poderlo verlo completo